Música Soy Peti Bobadilla, instructora de la historia de la danza y el folclor del municipio de Puerto Gaitana Pasofirme y de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deportes. Hoy vamos a hablar sobre una danza característica de Antioquia. Este baile es un baile de salón de las cortes europeas y se popularizó con otros bailes como son la redoba, la polca, la basurca. Eran bailes de fiestas sociales de la época colonial. Este baile se interpreta con gallardía, con picardía. Es una danza lúdica de un lenguaje corporal donde se muestran sus destrezas y sus fuegos de manos. Estamos hablando de la danza del chotis. Aquí tenemos ese esplendoroso traje que ellas utilizaban, que son vestidos coloridos, sin faltar su delantal típico de la región antioqueña y las damas llevan su pañoleta haciendo juego con su delantal. Espero que esta información les haya gustado. Gracias. No se nos olvide continuar con ese protocolo de bioseguridad, el uso del tapabocas, el buen aseo de nuestras manos, la desinfección correcta. Si vamos a salir a la calle, tenemos nuestro tapabocas.